El Campello estará presente en la Feria Internacional de Turismo un año más. El municipio, catalogado como Destino Turístico Inteligente e Integrado dentro del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos, ha querido dar un paso más y estructurar su propuesta en tres ejes fundamentales, deporte, webseries y una canción promocional. En la categoría de deportes el Campello Fit será el evento destacado, se realizará a finales de abril y estará abierto al público. Respecto a la webserie ha sido el propio alcalde del municipio, Juanjo Berenguer, el que ha explicado en qué consistirá. Un formato diferente, se emitirá en diez capítulos de aproximadamente unos cinco minutos cada uno, en el formato que nos pide ahora la sociedad y el público en general. El toque musical lo dará la canción promocional compuesta por Andrea Borrás, teniendo como inspiración las sensaciones que se sienten al estar en el municipio y que pretende transmitir la esencia del Campello, como ha contado la concejala de Turismo Marisa Navarro. Yo creo que ha sido una apuesta de vender lo que somos. Con estas acciones el municipio alicantino pretende mantener su posición como destino turístico por excelencia en la provincia. Gracias. Gracias.